¿Qué es la agricultura de conservación? Siembro, no muevo el suelo ni antes ni después, solo controlo un poco las malezas porque la maleza son especies que compiten con el cultivo. Y como tenemos minifundio, no hay mucho problema de controlar la maleza con machete o con guaraña o con alguna herramienta. No hay problema, eso es al principio. Se saca el maíz, el grano y después ahora hay que regresarle un poco al suelo lo que el propio suelo nos dio. ¿Qué es eso? El zacate, el rastrojo, la paja. Por lo menos la receta y los estudios dicen que hay que regresarle el 30%. 30% cada año. Entonces cuando yo empiezo a hacer agricultura de conservación en 3-4 años, yo prácticamente tengo un suelo rico en abono. O sea, ya no traigo abono de animales. ¿Qué es el abono? ¿Qué es el estiércol? Es bióxido de carbono. Y el bióxido de carbono es lo que le está afectando al cambio climático. Tiene muchas ventajas la agricultura de conservación. Entonces, ese bióxido de carbono que se transforma en carbohidrato, en masa, en materia seca, en solutos, en todo, ahora se lo incorporamos al suelo. La materia seca que se queda en el suelo funciona como la esponja. Retiene agua. Y luego, de forma paulatina, se va mineralizando. Es decir, va soltando el mineral que en su tiempo la planta absorbió del suelo. Lo va soltando. Lo va depositando. Lo va depositando otra vez. Entonces se cierra el ciclo. Entonces, la agricultura de conservación, en primer lugar, yo me ahorro ya no arar. Lo de tractores. Lo de tractores. Ya no barbecho. Ya no nivelo. Ya no surco. Ya no labro. Ya no encajono. Con todo esto, me ahorro un 65% de gasto. ¡Guau! Pero la otra cosa importante para esta región, para la Mixteca alta y baja, utilizamos nuestras semillas nativas. Entonces no compramos. Ahorita la bolsa de maíz híbrido, de 25 kilos, cuesta $1,500, $1,800 pesos. Y nada más en eso, ya casi son $2,000 pesos. Y si yo aplico fertilizante y todo lo demás. No, pero ya sin costear. Sobre todo hablando del minifuntio. Para que una agricultura sea rentable, necesito grandes volúmenes. Para grandes volúmenes necesito grandes superficies. Y aquí no hay. Bueno, hablando a lo mejor como el Valle de Tonala, que tiene superficies mayores, pues sí también, ¿no? Ahí se puede, teniendo suelo profundo, parejo. Segunda, agua. Tercera, clima. Entonces podríamos, en el caso de maíz, sacar hasta tres cosechas al año. Y si es en la agricultura, de conservación más. Y si es en maíz elotero, más todavía. La densidad de plantas, en el caso de maíz, por hectárea, son 85,000 semillas, 85,000 mazorcas, digamos, 85,000 elotes. Bueno, y algunos dan dos. Algunos dan dos. Pero pensando en una. Vamos a hacer. Uno. Entonces, si yo saco tres ciclos, son tres por ocho, 24. O sea, 200, 250 elotes. Si venden 255,000 elotes. Exactamente. Más vende a peso. No lo vendas a más. A peso, sacan los tres ciclos. O sea, sí es negocio. Pero hay que buscarle la alternativa. Porque si es grano, como grano, vale 5,600 la tonelada. O sea, no vale prácticamente. Claro, ahora con esta propuesta de agricultura, de conservación, pues más o menos se nivela entre el gasto y el beneficio, digamos. Estamos hablando que en 90 a 10, pues ya tenemos cosecha. Sí. Entonces, ¿pudiera ser más rápido las entradas de dinero? Exactamente. Sí, sí, digamos al elote y no esperamos a que sea maíz. Bueno, en los mercados de Huacuapan, de Juzgluhaca, de Noachistlán, Tlagiaco, el elote viene de Morelos. Es un crimen teniendo nosotros condiciones. Porque lo dijo un señor de Camortlán, don Ismael Martínez, dijo, después de estar 12 años en Estados Unidos, dijo, ¿yo qué hago aquí? Si mi región es la mejor área geográfica y con condiciones ambientales súper favorables, entonces se ha convertido en un gran empresario. Él es el mejor productor que tenemos aquí en la región. La verdad es sorprendente. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter e Instagram y te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des a la campanita para que no te pierdas nuestras próximas cápsulas.